La moción que salió adelante con el apoyo de todos los grupos políticos con representación en la Corporación Municipal insta al Ministerio de Transportes del Gobierno de España a desarrollar un cronograma de las actuaciones que se van a llevar a cabo en las vías férreas entre Algeciras y Bobadilla en el periodo estival y a Renfe a dotar de una manera urgente de vagones y locomotoras que cumplan con las prestaciones necesarias de calidad y seguridad para que los viajeros no tengan que sufrir las consecuencias de continuas averías. De igual modo, el texto recoge la necesidad de dotar de personal de relevo para el trayecto entre Algeciras y Madrid de manera que no se tenga que interrumpir el viaje por necesidades de descanso del personal. Se reclama también que se bonifiquen los viajes o se ofrezcan grandes descuentos en los precios de los billetes mientras perdure esta situación de continuados problemas. Una moción que el alcalde José Ignacio Landaluce ha enviado al presidente de Renfe, Raúl Blanco, acompañada de un escrito en el que relata las continuas averías, tres de ellas en un mismo día, los traslados en autobús hasta la provincia de Málaga, retrasos de hasta cinco horas que hacen que muchos pasajeros pierdan, por ejemplo, los enlaces marítimos con el norte de África, vagones anticuados y carentes de comodidades, altos precios en los billetes que no se corresponden con el servicio que se presta o la supresión de trenes que limitan las posibilidades de desplazamiento. Todo ello señala el alcalde sin que se ofrezca ninguna explicación al respecto. Añade el primer edil en su carta que Algeciras es la décima ciudad de Andalucía en número de habitantes, cuenta con el primer puerto del Sistema Nacional y la comarca tiene el segundo polo químico-industrial de toda España. Sin embargo, insiste en que las comunicaciones por ferrocarril no se corresponden con la realidad de la zona y los campos gibraltareños se sienten ciudadanos de tercera categoría. Finalmente, el andaluce invita al presidente de Renfe a que visite Algeciras para conocer de primera mano esta situación.